Este martes se conoció que la seccional de Fiscalía de Santander cambió de director. Se trata de Edgardo José Pacheco Ochoa, quien sucede a Marisol Ramírez Rodríguez, quien estuvo en el cargo desde el 20 de abril de 2023. Pacheco Ochoa, nombrado por la fiscal general Luz Adriana Camargo, es abogado especializado en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Colombia, además especialista en la Universidad del Rosario en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. También cuenta con una especialización en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. En su amplia y destacada carrera, con 19 años de experiencia en la institución, se ha desempeñado como fiscal seccional y fiscal especializado. Su último cargo fue como director de Fiscalías en la seccional Sucre. Durante su trayectoria, ha liderado importantes investigaciones en la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos y ha participado como conferencista en diferentes eventos académicos e institucionales a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!